Hola Guillermo, bienvenido a La Paz Estamos en Llanari, a 4000 metros sobre el nivel del mar Vamos a hacer el vuelo más alto del mundo asistido por un monitor Es un vuelo de plaza Mucha gente cuando llega acá de Europa dice ¿Se puede volar? Nosotros les decimos, sí Siempre nos responden, por favor primero usted Para ver si se puede hacer Guillermo, gracias por visitarnos Vas a ver ahora por qué les llamamos La Paz y la Maravilla Lo vamos a disfrutar aquí en los Andes Mira donde estamos Me dedico a seguir pistas, rastros, en huellas digitales soy especialista Construyo teorías que después resuelvo con gran maestría No te imaginas, paso mi vida viajando por todos lados No hay fronteras que me detengan Maestro del disfraz y de estrategia es el agente Cero, cero, cuatro No me dedico en llegar a las malas y más Doble, cero, cuatro No, no hay nada ni nadie que te lo impida Cero, cero, cuatro No, no existe ninguna otra salida Doble, cero, cuatro No, no hay forma de escapar de la gente Cero, cero, cuatro Doble, 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 set, cero, cuatro A la playa cicatela en puerto escondido El destino me ha traído Aquí desde el acuario observo La brisa, las olas del pacífico a la vista Hasta el contacto al cruzar la calle Aroma divino, esto se ha convertido en una cacería Sin descanso para la gente Cero, cero, cuatro Me aproximo a mi primera cita Doble, cero, cuatro Uno de las puertas que me faltan en mi lista Cero, cero, cuatro En la bala del café estaba escrito Doble, cero, cuatro Cuatro, 16 será la pista Cero, cero, cuatro Doble, 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 doble Doble, 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 doble Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video